Escena 7 toma 4 Vamos a grabar la primera parte del videoclip de The Morning Son las escenas que son en el cuarto, en el estudio, en la cocina, en el baño Y eso es lo que vamos a grabar ahorita ¿Y esta playera? ¿Quieres ver la otra también? Este... A ver la otra ¡Ay webo! Sí, ya estoy cómoda Vamos por la cámara porque se le olvidó Octavio ¿Está encendido el micrófono? Pues lo apagaste Sí, pégalo, o sea, la base del... del juego Pégalo Acción Ahora cierras las llaves, agarra tu cepillo Corte Cool, cool, estuvo muy bien esa, nada más lo puedes hacer, repetir, pero un poquito más... ¿Puedes agarrar el mal? Bueno, puedes agarrar tantitito ¿Lento? ¿Lento? A ver si quieres pasar el mal ¿Quieres ayuda? Ah, bueno, ya Ah, ok, ok Bueno, puedo Puedo entrar por ahí Depende, realmente adecuado Ahí en la tienda Sí, 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 sí ¡Súlp! ¡Súlp! Es decir, escribe esta palabra. Escribe Kaxmarskiego. Ok, ¿cómo se pronuncia? K-A-A, Kaxmarskiego. Kaxmarskiego, ok. Pero entienden que se deletrea C, digo K-A-C-Z-M-A-R-S-K-I-E-G-O. Esto está acabando. Kaxmarskiego, ok. Acción. Acción. Oh, bueno, corte. Eh, hay que repetirla. Nada más, tarda un poco menos. Haciendo lo del cuaderno, de la taza. C-Acción. Y... Así que sé si la taza es que os va a enseñar, ¡Suscríbete al canal! 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 corte 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 ¿acabo? ¿ya la dejo ahí? si ok ya nos vamos se latino no, el pinche perro se la quiere comer esta llorando esta llorando esta llorando la acción sigue y acaban todo está por acá y podemos acabar acá tenemos este el que es como de ella acaba de darme una idea de hacer y ya luego como que caminamos nos reímos seguimos caminando si quieres le agarro la mano en un momento caminar luego le clavo la cabeza aquí es lo más triste no es que estoy viendo como se están besando no mames de verdad no estaban nuestros contratos y vamos a demandar sus labios no nos tocan a quien quieren no nos pueden obligar a hacer esto ella es una saltacunas 38 años 21 o sea acción no 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 no